Hola, buenas tardes, mis queridos clientes. Estamos de importadora MANGAR AUTOS en Equique, Sertión Valiación. Y bienvenido en MANGAR AUTOS. Nosotros tenemos diferentes tipos de autos, autos coreanos, volante original. Y vendemos para Equique, también rica, tipo de discapacidad, franquicia. Y nosotros tenemos por RANDO. Y tenemos TUCSON 2014, TUCSON 2011. Y lo que queríamos decir es que es una oferta para la cliente que viene del sur, que quiere hacer el trámite de discapacidad. Nosotros lo hacemos el trámite. Cuando llegan a un cliente, ellos no solamente pagan nomás, nosotros vamos a hacerlo todo trámite de discapacidad. Y para allá tenemos 2015 TUCSON, automática, mecánica. Tenemos Sorrento, muy linda auto. Tres filas de asiento. Tenemos auto familiar también, para cinco personas, para siete personas. XTARX también tenemos auto moderna y auto viejo también, como 2005 o 2006 también. Y después tenemos Captiva. Y también para siete personas, tres filas de asiento, 2.0 motor. Y después tenemos eso, Kia Sportage 2014, 2.0 automática. Y tenemos Sorrento 2010, también para siete personas. Y Sorrento.